Estoy sentado en mi jardín y esta casa tiene una historia que contar. Aquí vivía el CEO de la compañía de trenes en época de Hitler, un amigo de Goering. Son famosas las borracheras que tenían juntos. Es muy probable que aquí haya venido Goering y otros nazis top. Hitler no, no se llevaban tan bien. Por ejemplo, Hitler le regaló esta pintura de Karl Spitzberg, de un enanito viendo pasar el primer tren alemán. Signo de que no lo estimaba porque está horrible. El señor este, Julius Dorf Müller, era la persona más vieja en el gabinete de Hitler. Hay discusión de si era o no era nazi. Después de haber leído mucho, estoy convencido de que sí era. Citaba a Hitler, hablaba siempre a favor del partido, de la raza aria. Y puso a disposición del nazismo toda la infraestructura de los trenes. Esto tiene que ver con el problema que está ahorita con el canal de Suez. Hitler era conocido por dar órdenes vagas. Él dijo, no quiero judíos aquí. Himmler pensó en llevárselos por el canal de Suez hasta Madagascar y dejarlos ahí en la isla encerrados, una especie de gueto. Pero los británicos tenían bloqueado el canal de Suez. Y entonces Himmler dijo, voy a matarlos. Y empieza realmente la Shoah en el año 41. Y justo en el año 41, aquí abajo, el CEO de la compañía de trenes, Julius Dorkmuller, se hace construir un búnker. Un búnker de lujo, según me cuentan testigos que lo vieron. Y yo tengo la llave. Vamos a entrar a verlo. Vamos a bajar a unos 5 metros por debajo del nivel de la calle. La puerta dice abierto, cerrado. Vamos a verlo. Aquí dice año 41, modelo Certit, hecho en colonia. Certit quiere decir que las puertas estaban selladas herméticamente para prevenir ataques de gas. Escrito a mano, abierto y cerrado. Y este era el ojo de buey para ver. Ahora está lleno de basura. Cachivaches. Me cuentan los vecinos que aquí en esta zona había una, todos estaban lleno de madera, duela y que aquí había una chimenea. Aquí alguien celebró su comité en 18. Otra de las habitaciones aquí se ven muy bien. En el piso, en el piso, las marcas de la duela, pero esto sin un doble y la madera se echó a perder. Aquí hay más basura. Ventilación aquí va. Esto era un baño. Aquí arriba se alcanzan a ver los ductos todavía de la ventilación. Otra puerta más, este es como un espacio como en los bancos para la transición. Y aquí hay una salida de emergencia. Por aquí se sale al jardín. Creo que lo más interesante es esta habitación, donde se alcancen a ver todavía la ventilación. Donde se debe abrir, donde se debe cerrar. El sistema eléctrico es de Siemens. Aquí se controla la energía del munker. Y aquí están todavía los switches de la luz. Y aquí está todo el resto del cambio de todas las instalaciones. Vamos a ver en cuenta. Un poco de otra manera. Todo el sistema eléctrico . El sistema eléctrico es de steak. Gracias.